Tengo hartas fotos ¿Las fotos? ¿La única banda que se hace? Cuidado Cuidado Un momento, dos, tres Yo subía a mi La espalda de ellos ¿Dónde está? ¿A la cafetería? Sí Sí No, yo para allá, no sé yo Creo que estaba Comiendo el camino y con el auto no me da ni idea Sí, es por todo Sí Bueno, ese tiempo No está ahí ¿Dónde está? No Espera 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 No 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 en el que está en el mar, pero no hay nada. Ya está. Ya está. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué es el cuello? ¿Qué es el cuello? ¿En verano? De febrero. ¿Qué es lo que se llama? Vamos 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 así que ya me llegó a la zona de los pastos subió a la vuelta se va a llegar a la mañana yo voy a llegar a la mañana yo voy a llegar a la mañana se va a llegar a la vuelta se va a llegar a la cabaneta se va a llegar a la cabaneta igual es bonito yo voy a alcanzar a la mañana hay que ir a la caja la cabaneta se va a llegar a la cabaneta se va a llegar a la cabaneta si pero lo que va a llegar si si no hay que ir a la barra ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto se demora en el hotel? En la próxima semana ya podrán cerrar los sedes Malalca Hueyw Malalca Hueyw Noopedras Serpas de Malalca Hue ¡incuenta joviu! Ok En el interior Se iki depreciar ¡Uff! Eso era como un impernadero, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no.